La ley no se cansa, la policía me sigue, desde que me buscan la paranoia me persigue, con fusil en mano investigan el ataque, solo por CIPSE noticias, el reporte policiaco, prende tu televisor. Nos encontramos en la curva para incorporarse de la carretera Campeche, al anillo periférico de la ciudad, en donde han llegado la unidad de bomberos 832. Debido a esta volcadura que se ha registrado en este punto, a través de la imagen de mi compañero Jorge Chi, un trailer que transportaba dos pipas de turbosina, quedó completamente de cabeza, por tal motivo también ha llegado la unidad 846 de bomberos, de la unidad de siniestros y rescates de la SSP. Asimismo vemos a dos grúas que están intentando hacer las maniobras correspondientes para poder poner en pie esta pipa. Voy a pedir a mi compañero Jorge Chi que nos acercemos un poco a este lugar. Y usted pueda apreciar de una mejor forma lo que ocurrió en este lugar. Tráiler de carga de México, placas 810 EX4. Vemos cómo quedó completamente de cabeza. Le voy a pedir a mi compañero Jorge Chi que le muestre la imagen. La imagen de cómo quedó la cabina del conductor. Vean nomás cómo terminó la parte de adelante. Ahora sí que ese es el área donde corresponde el lugar del copiloto. Completamente aplastado quedó después de este accidente. Según comentan algunos testigos, pues el... Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, aquí bien. Vienen las señoras. Están desde la mañana. ¿Desde la mañana usted vino a checarlo? Sí, sí, solo que abro fue de aquí y regresé para ver esto, que es lo más riesgoso. ¿El conductor se salió solito? No sabemos, no, se informaron, aparentemente sí nos informó de la volcadura. Y llegamos a... Este accidente en el cual pues vemos que sí, doble contenedor, como contenedor material en turbosina. Una tenía derrame, la otra no contenía nada, pero el derrame pues... Está completa, ¿no? Sí, eso, pues ahora vamos a volar. O maniobras de levantamiento, que son los más peligrosos de cualquier contenedor de combustible. Y es muy bueno porque ya las temperaturas del primer día pues son más altas y entonces es peligroso para todos los que hacemos en este campo de maniobras. Eso lleva bastante tiempo que están intentando hacer la maniobra, ¿verdad? Sí, porque habría que... para hacer un poco de combustible, porque con el combustible es muy pesado, levantarlo. Hay que sacar un poco de combustible para que fuera... para que fuera a hacer la maniobra, ya que usted fuera a ver con dos pipas que van a hacer. La maniobra, con una sola no podría. ¿De cuánto estamos hablando que pesa la pipa? La pipa pesará como entre unas 6 toneladas más de todo esto, vamos a ver como de 10 toneladas más o menos, porque mira más, de 10 a 12 toneladas. Pues por eso van a estar las dos, ¿verdad? Las dos grúas. Sí, vamos a estar con las dos, ¿verdad? Muchas gracias. Claro, sí, espero que como sea. Gracias, muy amable. En este momento vemos como están rociando el líquido de la unidad de bomberos a esta pipa de turbosina, pipa que salió del carril. Y es que nos encontramos a un costado de la curva que incorpora la carretera Campeche a Mérida, el anillo periférico de Mérida. En este momento, pues elementos de bomberos han llegado hasta este punto, pues para la labor correspondiente, para poder poner en pie este trailer de carga que volcó muy temprano en la mañana. Está cargado de turbosina, combustible, pues altamente flamable. Y es que, pues eran dos pipas, solamente esta y lo que es el trailer quedaron completamente para arriba, quedaron volcados. Y uno quedó en pie, el mismo que se desprendió para que se realicen las labores correspondientes. Al lugar llegaron elementos de bomberos, así mismo dos grúas para poder ponerlo en pie. Según se reporta, el conductor de este trailer salió por él mismo, sin apoyo, sin ayuda. Pero miren nomás cómo terminó la cabina, la parte del conductor. Obviamente tuvo que ser trasladado a un hospital después de que se reportaron lesiones y golpes en la cabeza. Vaya situación, trailer de gran magnitud, de proporciones pues ha volcado en el ladillo periférico. Para SN Policiaco, Jorge Chi y Arturo Valadez.